Hola familia cósmica y colegas tecnológicos, antes que nada les pido disculpas por la forma de este video en relación al audio, en el día de ayer viví una experiencia traumática más en que recibí agresiones físicas por parte de una de las personas que aparece en el video, donde expongo la complicada situación que estoy viviendo con los vecinos que alquilan abajo de mi casa. Luego de esto, y como ellos son varias personas viviendo bajo un mismo techo, llamaron a la policía, e hicieron quedar como que yo era un victimario cuando ellos me agredieron, como fin, estuve todo el día en un calabozo, y cuando llegué, me habían sustraído mi teléfono con el cual grababa los videos, audios y demás, por lo cual no podré hacer lo habitual hasta que consiga algún aparato de captura digital. Espero que esto esté bien, ya que tengo que pedirles colaboración una vez más, estoy pasando una situación de abandono por parte de mi familia, solo mi tía Alicia me colabora, a la cual le agradezco mucho, pero parece que está muy enferma y no sé si podré seguir recibiendo ayuda de ella. Y vos, dirás, pero oye, ¿por qué no te buscas un trabajo?, a lo que responderé, es exactamente lo que estoy haciendo buscando un medio de subsistir y progresar. Haciendo lo que me gusta, sin tener que exponerme a los maltratos, las agresiones, y las destrucciones que se viven en un trabajo normal, realmente he trabajado en muchos ambientes, he realizado muchas tareas diferentes, con grupos sociales muy diversos, y siempre terminan existiendo, situaciones, relaciones o personas tóxicas que degradan mi forma de pensar, en algunas ocasiones hasta he estado en situaciones, donde ha corrido peligro, mi vida. Es que es muy difícil de ocultar mi ser interior, y eso genera una reacción entre las personas normales que han acostumbrado a esconderse en la programación de la Matrix, Además siempre termino frustrado, sintiendo que estoy invirtiendo mi tiempo en algo que solo colabora con el sistema y mi barriga, es horrible estar haciendo algo, sabiendo que podrías estar, haciendo algo mucho mejor para el mundo, las personas y la vida, por eso es que ya sé que no puedo tener un empleo normal. Hasta me considero un minusválido mental en ese sentido y suelo mirar a las personas normales con admiración de ver como se enriquecen atando sus vidas a algo que solo les beneficia a ellos y al sistema. Por eso es que no me ves nadando en lujos, y he tenido oportunidades de tener buenos empleos, a pesar de haber tenido una vida de vivir en la calle, en casas de acogida para personas sin hogar, He arrimado en las casas de algunos valiosos amigos, y muchas veces he pasado periodos de comer muy poco y mal, por ahí el cerebro me falla, tal vez por eso, pero igual tengo destellos de inteligencia, probablemente de mi ser superior, de mi ADN, o no sé de qué. Mi vida, está corriendo peligro una vez más, estas personas, están, aparentemente, intentando sacarme del camino para adueñarse del lugar donde vivo, y tengo que irme de este lugar ya que no puedo hacer frente a esta situación de ninguna manera, no puedo ser un violento, tal vez es lo que quieren para poder meterme en prisión. Y es que al sistema, le perjudican las personas que intentamos mejorar el mundo de alguna manera. No es culpa de ellos, tal vez hay control mental que les influencia, o el simple hecho de ser diferente, es que les causa cortocircuito cerebral y continuamente tratarán de que esa interferencia, deje de estar, he intentado vivir en el campo, en la montaña, y me estaba haciendo una vida en medio de la naturaleza, pero sentí una certeza de que tenía que estar en la sociedad para cumplir mi propósito en la vida, y es que al alejarme me estaba salvando, yo solo, y dejando que los demás se las arreglen como puedan, sentí que tenía que estar en la sociedad para hacer algo, que no sabía bien que era, quería compartir mis conocimientos adquiridos, dar un poco de esperanza de que se puede hacer algo mejor en el mundo que ser un simple técnico de mantenimiento de sistema, como lo son casi todos. Allí en la montaña solitaria, sabía todo lo que padecía en la sociedad, cuando casi todas veces mezclarse con personas normales termina, ocasionando problemas, del fin que las personas diferentes, suelen tener en este sistema, pero igual decidí intentar estar, lo más cerca de la gente para producir los cambios, que también me incluyen, también tengo que seguir mejorando hasta el día que se termine, este paseo por la vida, y así es como volví tiempo después lo conocí a Cristian, y me oriento a como es que podría tener mayor efecto en influenciar positivamente a la sociedad, he tenido caídas desde que estoy medio cerca del sistema, y mucho control mental, pero he mantenido la vela en alto y he sabido timonear mi barco en la marea tempestuosa y por momentos tranquila de esta vida de sistema. Colegas y familia, les pido primero sus buenos deseos, su apoyo espiritual, sus oraciones, sus buenos pensamientos y sentimientos para mi persona, hoy requiero de tu asistencia psíquica, requiero que nos reunamos en el mundo de los sueños, y me asesoren, en que hacer, quiero que seas mi padre y mi madre, mi hermano y mi amante, requiero que me ames, quisiera sentirme amado, una vez más y también poder amarte, tengo que irme del lugar donde vivo, antes que sea tarde, y necesito recursos económicos de los que no dispongo para este movimiento, espero puedas colaborar, estoy realizando algunos productos que, si lo deseas, puedes escribirme al correo electrónico que dejo en la descripción del vídeo y con gusto, enviaré en intercambio por la colaboración, te iré mostrando si puedo algunas cosas que estoy haciendo, pero realmente tengo que mudarme cuanto antes, y me cuesta mucho razonar que tengo que hacer, espero que entre todos, podamos resolver que es lo mejor que puedo hacer, Gracias por estar, gracias por existir, te mando un abrazo. Dejo mis datos por si alguien quiere colaborar, económicamente realizando un envío via Western Union, recomiendo este medio, porque me parece que no puedo recibir dinero desde el exterior de Argentina en mi cuenta bancaria, y no puedo extraer dinero de las cuentas de Paypal hasta que tenga una cuenta para cobro internacional, todavía tengo que aprender mucho sobre este tema de los intercambios financieros. Pablo Agustín Adrián Díaz DNI, 29.418.492, dirección, Río Desaguadero, 176, barrio Villafarrell, ciudad de Neuquén, provincia de Neuquén, país de Argentina, también te pido que si tienes un dispositivo de captura de vídeo, un celular con cámara, o una cámara de vídeo, e incluso si fuera tan solo una grabadora de audio digital que no utilices y o que sientas de dar, me sería de mucha utilidad para mejorar la calidad en la que te ofrezco estos vídeos, y también puedo enviarte algo, en intercambio por alguna de estas colaboraciones, en el caso que así lo quieras, te agradezco mucho mucho, gracias. Gracias, cualquier cosa me va a ser de mucha utilidad, de viento que empuje las velas de mi barco, en el caso que quieras enviar una encomienda con algo de esto, el código postal de mi ciudad, es 8300 y consulta, y avisa por correo electrónico sobre cualquier cosa, muchas gracias otra vez, agradezco mucho tu colaboración con lo que sea. Posdata, saludos a Rosario Osorio, que me pidió que la salude, y a Diana Lilia por preocuparse de mi situación, estar pensando en mí y aconsejarme, también a los que de alguna manera me hacen sentir valorado, y a los que piensan en mí enviando sus buenos deseos, es muy valioso para mí, Facundo Gón, Chacomán Subredilla, María González, Luques Kivalquer, Luis Ramongar, Juliana y bueno, muchas gracias colegas, espero estén todos bien y cada vez estemos todos mucho mejor.